... No sé ni los que salen aquí. ¡Gracias! 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 ¡Vamos aquí, eh! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí va, ahí va. ¡Vámonos! 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 A venir un poco a la derecha. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sin andar, eh! ¡Sin andar! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Andamos un poco! ¡Andamos un poquito! ¡Anda! 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 ¡Gracias! 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 Un anual del misterio pascual de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¡Gracias! 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 Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos. Y a cuantos vamos a acompañar a Cristo Rey, aclamándolo con cantos, concédenos por medio de él, entrar en la Jerusalén del cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos Algunos fariseos de entre la gente le dijeron Maestro, reprende a tus discípulos Y respondiendo dijo Os digo que si estos callan, gritarán las piedras Palabra del Señor En este caminar con Jesús Pidamos quedarnos aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!